El futuro del área metropolitana es un futuro lleno de esperanzas y de esfuerzos. Como llevamos no podemos seguir. Como sociedad civil debemos participar en lograr que ampliemos el concepto de municipios a regiones y que integremos servicios, tanto demandas como efectos, para que haya una redistribución de las cargas. Por el otro lado veo una sociedad organizada y educada, educada en la sostenibilidad, haciendo grandes esfuerzos primero por vivir y convivir, participar, ser más amigos, ser más amables con nosotros, con los niños, con el ambiente, porque en este momento estamos siendo muy agresivos y así está cambiando toda la dimensión de las potencialidades que tiene el área. Por el otro lado veo también un área metropolitana en donde las poblaciones, los niños, los jóvenes, los adultos, los jóvenes, los muchachos, las señoras tengan muchas oportunidades, porque nos estamos formando en el emprendimiento, en la innovación. Este paisaje es hermoso, podemos generar un turismo recreativo aprovechando nuestro espacio. Es de esperanza, participación. ¡Gracias! ¡Gracias!